La delincuencia sigue cometiendo sus crímenes en la libertad. En esta ocasión, una combi fue incendiada en el distrito de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope, según agentes de seguridad ciudadana de la comuna distrital, por un presunto acto de extorsión contra los dueños del vehículo que se dirigía de Cartabio a Santiago de Cao. Según el chofer, se dice que le pusieron aleta de externo y él tuvo que detenerse. Entonces ahí los delincuentes comenzaron a hacer disparos, por lo cual él se amedrentó y se paró, y ahí salió del carro, entonces los delincuentes han procedido a prender el carro, lo han incendiado. Afortunadamente la combi de placa T8E963 se desplazaba sin pasajeros a pocos metros del cruce a Santiago de Cao. La agencia Tele3 Noticias informó el hecho en directo por sus redes sociales y precisó que los efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar una hora después de los sucesos. O sea, ¿esto es un clásico ajuste de cuentas o una extorsión? Al parecer, podría ser. ¿Por qué no le han llevado la combi, no han asaltado? ¿Y ha venido con pasajeros la combi? No, vacío. ¿A vacío hasta Siba a Santiago? Siba, sí. Venía de Cartabio, Siba a Santiago. Pues esto configuraría prácticamente actos extorsivos, ¿no? Extorsión. Un hecho que pone en alerta a las autoridades y moradores de este distrito ascopano para el accionar cada vez más violento de las organizaciones criminales.